Música Hoy recibimos una gran noticia aquí en la comuna de Quellón en una reunión sostenida con Mutual de Seguridad ya nos afirmaron de que van a hacer una inversión de 800 millones de pesos en su nuevo policlínico esto es fantástico porque es una inversión que hace de un policlínico una mejor atención a sus beneficiarios, a sus usuarios y no tanto tener que viajar a Castro, atenderlos acá son varias áreas de especialidades también con profesionales adecuados por lo tanto recibimos con mucha alegría esta noticia comienzan las obras ya la primera semana de septiembre para terminar en marzo del 2021 entonces casi 300 metros cuadrados donde van a tener estacionamiento y todo para atender de mejor manera a los trabajadores que son asociados de la Mutual en la comuna de Quellón esto es fantástico porque así tenemos más servicios y Quellón se hace más ciudad cada día así que un abrazo a Mutual de Seguridad agradecemos que se haga esta inversión en nuestra comuna de Quellón lo habíamos gestionado por mucho tiempo y también apoyamos desde la Dirección de Obras en la realización de este proyecto y sin duda alguna hoy día ya se hace una realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!